9 y 49 minutos de la mañana, vamos hacia la quebrada de Guarrús, en este informe de cómo está la quebrada de Guarrús el día de hoy, miércoles 18 de octubre de 2023, mientras se van atendiendo también aquí las mascotas, nosotros les vamos contando cómo está este tanque de acelerador de la quebrada de Guarrús. Con una temperatura de 27 grados centígrados, con amenaza de lluvia para las próximas horas, y estamos en la quebrada de Guarrús, también están las mascotas acá, hoy 18 de octubre de 2023. Así está el tanque de acelerador de la quebrada de Guarrús. Hoy 18 de octubre de 2023, recordemos que esta quebrada de Guarrús es una de las 9 quebradas que atraviesan la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y tributan estas quebradas acá al río Caña Veralejo, uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali. Como de costumbre, vamos mostrando paso a paso cómo está la quebrada, saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán. Aquí hay más peces el día de hoy, los pececillos, y este es el río Caña Veralejo. ¡Gracias!